Martín, 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 escúchame por lo más sagrado. Contéstame, ¿qué te ocurre, Martín? Dios, ¿qué has hecho? ¡Socorro! ¡Socorro, por favor! ¡Ayuda! ¡Venga, por favor! Martín, 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 aguanta, espera. ¡Por favor, ahí! ¡Abra, por favor! ¡Abra! ¡Abra! ¡Cúrra! ¡Abra! ¡Mi hijos! ¡Mi hijos! ¡Martín! ¡Martín! ¡Reacciona! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Solo es un rasguño! Pablo, no. No he podido, pero quiero morir. No, de ninguna de las maneras. Venga, hay que llevar la enfermería, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy no ha venido Víctor. No veo por qué había de darte información alguna. Ayer vi salir a Víctor con mucha premura, muy alterado. Como si le estuviese siguiendo el mismísimo Satanás. ¿Me dejas trabajar? Si notas mucha molestia. Juliana, cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pensabas que iba a suceder cuando Víctor supiera toda la verdad? ¿Eh? ¿Crees que se lo iba a tomar con una sonrisa? Discutimos como nunca lo habíamos hecho, Leandro. Y ahora no quiere ni verme ni hablarme. Siento que se lo haya tomado así. Agradezco mucho tu apoyo. Pero es que además he tenido que aguantar los desplantes de tu querida madre. Ya. La discreción nunca ha sido una de sus virtudes. Si es que tiene alguna. ¿Sabes qué creo que deberías de hacer? Meterte menos en mi vida y vigilar más a tu madre. ¿Cuándo te vas a enterar que ahora Víctor también pertenece a mi vida? La única verdad, Leandro, es que Víctor es hijo de mi difunto esposo. No puedes seguir manteniendo esa mentira. No es ninguna mentira, es la verdad. Mi esposo le crió, le cuidó y le trató como si fuera un hijo. Abrir esta herida para el único que ha servido es para causarnos dolor a todos. Solo has pensado en ti. Si te hubieras puesto en el lugar de Víctor, jamás me hubieras exigido que se lo contara. Víctor tenía derecho a saber la verdad. Es posible. Pero hubiera sido mucho más feliz si nunca llegas a ver nada. Te ruego que te marches, tengo trabajo. Cariño, ¿qué te ocurre? ¿Ya has salido de la iglesia? ¿A qué viene esta actitud tan recatada? He estado rezando por Cayetana. Es un gesto que te honra. Pero no tiene ningún sentido que estés con el mismo ánimo que si tuvieras un familiar difunto. Sé por la propia Teresa que ella y Mauro están conspirando contra Cayetana. Celia, le advertí que no quería que te involucrara. Y así lo hizo. Pero yo le exigí que me contara lo que estaba pasando. Entiendo. No estoy cómoda con todo esto, Felipe. Por muy mal que se haya portado Cayetana en el pasado, ahora es diferente. Ha cambiado. Cariño, son las mismas dudas que aunque te parezca mentira, tiene Teresa. Yo soy más pragmático. No me afecta en nada lo sentimental. ¿De verdad crees que Cayetana merece ser traicionada de esta forma? Sin duda. Celia, tienes que entender que estoy demasiado implicado en este asunto. Ya solo me queda seguir adelante. ¿Cómo puedes hablar de esa forma? Cayetana es nuestra amiga desde hace años. Celia, desde que pasó lo de Germán y Manuela, me ha ayudado a Mauro a dar cazca a Cayetana. No lo entiendo. ¿Cómo crees que reaccionarías tú si descubrirías que todos los que te rodean te están traicionando? Espero que nunca tenga que comprobarlo. Pero te aseguro que Cayetana tiene todo lo que se merece. Incluso que la traicione a la persona en la que ha depositado toda su confianza. Me temo que sí. No puedo creerme que apruebe semejante felonía. No es de ley que Teresa se la esté jugando desde el principio. Cayetana tiene que obtener su castigo. No puede seguir adelante después de todo lo que ha hecho. Te recuerdo que eres abogado, no juez. Será mejor que esta conversación la sigamos en casa. Vamos. Venga, gandula. ¿Qué hace rato que ha pasado el mediodía? Quiero dormir más. Es hora de levantarse y de echar algo al coleto. Pero si llegamos cuando estaba clareando. Me dolen todos los huesos. Hija, me estás saliendo tú más delicada que una princesa. Te vas a tener que hacer estos horarios. Que nuestro currelo empieza cuando se pone el sol. No sé si podré aguantar otra noche más como la de ayer. Pero si solo dimos un par de bureos para que la gente supiera que hay una nueva en esta plaza. Jamás en mi vida había pasado tanta vergüenza. Pues hija, los reparos te los vas a tener que quitar a escape. Que ayer pudiste subir a la pensión con un par de fulanos y te echaste para atrás. Fátima, es que me da mucho miedo esos hombres tan grandes y viejos. Pero si son los mejores. Cuanto más viejos, más dinero se les puede sacar. A ver si va a ser uno de esos hombres que me vio anoche. Ojalá. Cuando antes se te quiten las manías, mejor. Marte, sí. Tengo que hablar con mi amiga a solas. Lamento no haber podido acudir a la cita que teníamos ayer. No fue malo el plantón. Pero no tiene importancia. Es usted un hombre muy ocupado. Lo importante es que está aquí, ahora. Señora, soy un hombre casado. Felizmente casado. Con hijos. Me siento un truán por no dejar de pensar en usted ni un segundo. Eso es muy halagado. Mi conciencia me obliga a no dejarme llevar por tan bajos instintos. Tengo que ser fuerte y... Y aunque me resulte irresistible la atracción que siento por usted, a pesar de que me resulte muy doloroso. No se resista. Déjese llevar por la pasión que nos embarga. No, 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 no puedo hacerlo. Es mejor que dejemos de vernos y que trasladen mis ocupaciones con el patronato a otra persona. Por eso no acudió a nuestra cita. Cuanto menos nos veamos, mucho mejor. Lo comprendo. Es solo que últimamente todo parece que se gira en mi contra. Nadie me quiere ni me protege y... Por un rayo de sol y esperanza que aparece en mi vida. Ahora también me deja. No puedo hacer otra cosa. Lo sé. Es usted un hombre tan cabal. Hace lo que tiene que hacer. ¿Se cree que yo estoy contenta por estar pecando de esta manera con usted? Sé que lo que hacemos está mal. Pero no me puedo resistir a lo único que me da un poco de felicidad. En esta triste existencia. ¿Acaso a usted no le pasa lo mismo? ¿No es feliz a mi lado? ¿Cómo? Como nunca lo he sido. Para lo que tengo que decirte, mejor estarías en casa. Casilda, tienes que entrar en razón. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Aquí estoy rehaciendo mi vida y punto redondo. Lo pasado, pasado está ahí. Cuanto menos me acuerde de Acacias, mejor. ¿Que no puedes quedarte aquí que hay mucha gente que te quiere y chufre al verte así? Sí, claro. Mucho te quiero, perrito, pero de pan poquito. Además, tú eres el primero en dejarse caer por estos anturgiales. Casilda, ¿crees que Martín se ha olvidado de ti? No vas a ir a ningún sitio sin antes escuchar lo que tengo que contarte. Martín estuvo a punto de quitarse la vida la pasada noche. Por suerte, ni el arma ni su conciencia ayudaron a que la cosa llegara a mayores. Pero, pero está bien. Ha perdido algo de sangre, pero saldrá de esta. Casilda, tienes que ir a verle. ¿No te das cuenta que a él la hará utilizado igual que a ti? No, no, nunca haré tal cosa. ¡Fuera de aquí, Pablo! No quiero volver a veros, ni a ti, ni a él, mientras yo misma. ¡Fuera de aquí, vete! ¡Márchate, márchate! ¡Fátima, ayuda! Por lo que más quieras, en tan razón, Casilda. ¡Fuera! ¿Qué está pasando? Nada. Ya me voy. Ya me voy. ¿Qué te ocurre? Hay algo que quiero decirle. Tú te amé. Sintiendo como sentimos, los tratamientos están de más. No deberíamos sentir esto. Yo no lo puedo evitar. Estoy empezando a quererte. Cayetana. Yo creo que te amo desde que te vi por vez primera. Hay algo que debo decirte. Ha llegado a mis oídos un rumor. Un rumor desagradable. ¿Qué ocurre? Según me ha dicho el padre Fructuoso, tu criada está colaborando con la policía en un caso en el que se te implicó hace tiempo. ¿De qué se trata? Hay cierto policía que... está obsesionado conmigo. Y no para de inventar embustes para amargarme la vida. No. No, no, no. No te apures. Ya me tienes a mí para ayudarte. Es que... Es que... me siento tan sola en esta casa tan grande. Si tú... no sé, si tú pudieras sacar a mi criada de la cárcel utilizando tus influencias, yo... te lo agradecería tanto que... y yo haré todo lo que esté en mi mano. Gracias a Dios que has aparecido. Por fin puedo confiar en alguien. Toda la gente que me rodea, que dicen ser mis amigos, en realidad mienten. Y... no lo puedo más. Gracias. Gracias. Gracias.